Muy buenas tardes, señor gobernador. Mire, nosotros, San Marqueño, estamos totalmente agradecidos con usted porque ha venido hasta aquí, a este lugar, un lugar que es de campo, un lugar que fue destruido por el huracán Max. Hace un año se destruyó esa laguna de oxidación y ahora ya lo tenemos otra vez construido a base del esfuerzo de usted y de su gabinete, de toda la gente que lo ha estado apoyando de parte del gobierno federal. Y aquí lo tenemos. Usted es una persona muy trabajadora y queremos que así siga trabajando. Queremos que nos sigas apoyando porque aquí tenemos muchos problemas que todavía hace falta en San Marqueño. Y también quiero pedirle que siga trabajando así como está trabajando porque ha hecho un excelente trabajo en este municipio y a todo el estado de Guerrero. Ningún gobernador ha hecho el trabajo como usted lo ha hecho. De parte de nosotros, campesinos, también estamos agradecidos con usted que durante tres años de su gobierno nos ha estado apoyando con el fertilizante gratuito. Gracias, gracias, porque eso hace que nosotros nos sientamos orgullosos de usted. Gracias, muy amable. Gracias.